A ver, a ver, os explico, yo con esta ova estoy calentito, ¿vale? Estoy bastante calentito con la ova, por lo que voy a tener que pedir que me disculpéis si me vuelvo un poco agresivo, un poco violento, porque la ova tiene ciertas cosas que es para decir me cago en tu pu... Así que nada, si me pongo un poco agresivo, pues eso que lo siento. Lo primero de todo es que esto es una review del Digimon 3 a Simbiosis, ¿vale? Si no habéis visto la ova, repito, si no habéis visto la ova, porque últimamente me da por hablar tan rápido que la gente no me entiende, si no habéis visto la ova, pausa el vídeo ahora mismo, vete, la ves y luego pues vuelve a verte este vídeo porque básicamente esto contiene una cantidad de spoilers que os vais a cagar en toda mi vida si no habéis visto la ova. A ver, lo que toca es una review, vamos a ver todo lo que pasa a lo largo de la ova, ¿no? Para empezar, una cosa que me toca muchísimo, muchísimo, muchísimo los huevos de oro, viene siendo a que los Digimon cobran a lo largo de toda la ova cero protagonismo. A ver, es que toda la puta ova, toda la jodida ova consiste en los niños elegidos hablando, dándole ánimos a Mei, cada vez está más emo, a peor, con cada segundo que pasaba a peor, y todo el rato igual. O sea, intenta forzar una relación entre Tai y Mei, que llega a un punto que es decir, ¿qué estoy viendo? ¿Digimon o pasión de gavilanes? O sea, ¿qué es eso? Es que la ova trata de Tai y de Mei. Mei todo el rato emo y Tai todo el rato encima suya, porque al parecer da la sensación de que siente como su dolor, por el tema de que él intentó de evolucionar a Grimond de mala forma y de evolucionó mal, y el poder de la oscuridad lo consumió, y bla, 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 bla. Hikari, Hikari es mínimo la madre de Satanás. Homeostasis habla a través de ella, o sea, le invade un espíritu de algo y habla a través de ella. Pero es que cuando está en el mundo digital, ¿vale? Que es básicamente media ova, no para de decir. Este mundo no nos acepta, nos odia. Mira, 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 mira. Pero lo peor, lo peor es que aparece, este es un normal, y se pone a preguntarla. Y bueno, para salir del apuro, eh, mira, yo creo que esto fue básicamente lo que pensaron a la hora de hacer esta escena. Es básicamente como, mira, tenemos un problema, no sabemos cómo devolver a los niños elegidos, pues, del mundo digital al mundo real. Porque claro, están ahí dando vueltas Haciendo el subnormal, no están haciendo nada Básicamente están andando y cayéndose Por los sitios, no están haciendo absolutamente Nada más, así que Tenemos que cambiar de ambiente ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Ya está, lo tengo Vamos a crear un puto agujero en el suelo Que salga de la nada Y los teletransporte al mundo real Empleado del mes, puto amo Me voy de esta puta empresa de mierda Pero vamos a ver No, en serio En el Digimon 01 Les costó como O sea ¿Cuántos putos capítulos tardaron en poder volver al mundo real? Que luego tuvieron que volver al mundo Digimon Porque se hizo la distorsión dimensional Y su puta madre tuvieron que volver para arreglarlo Pero Que es que aquí van y vienen como les da la gana Pero eh, eh, eh Llegan al mundo real y como está Hikari Oh, Dios mío Habla de sueños y esperanzas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la Hikari? ¿Emo? ¿Por qué eres tan putamente bipolar? Pero eh, eh Mirad esta escena Por favor Mei Tai Emo Venga ya, cojones Esto es toda la puta Ova Ya está Se resume en esto Lo de Digimon En esta ova A mí Por lo menos A ver Si la ves seguidas vale Pero desde que vi la última ova Se supone que los Digimon habían perdido todos sus recuerdos Se supone Con el reseteo Y el tribute ese Y todo el rollo Los Digimon Pues habían perdido todos sus recuerdos Y esa es La A ver Eso es lo que debería haber pasado Pero es que a mí En esta ova Desde el principio Me da la sensación De como que Como que Los hubiesen recuperado A ver Que tampoco hablan mucho Pero es que me da la sensación De que Son los de siempre Como si no hubiese pasado nada Bueno Habéis visto que estoy un poco agresivo Vamos a apagar un poquito El motor Rager ¿Vale? Vamos a apagarlo un ratito Y vamos a hablar de cosas importantes Cosas que me han gustado Cosas que han salido Que han sido en plan como Oh Dios mío Hazmon aparece Entre el episodio 1 y 2 Varias veces De hecho Un par de veces Y de ve la cosa pues Bastantes interesantes Sobre Makeomon ¿Vale? Al parecer Makeomon La llamaban Libra Y fue creada A partir de un fragmento De Apocalimón Y resulta que solamente Está estable Por su compañera O sea Básicamente Makeomon Está formada A base De un fragmento De Apocalimón Y tiene Una parte oscura Del mundo digital 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 Da igual Tiene una parte Del mundo digital Oscuro Dentro de ella ¿Vale? Por eso Pasa lo que pasa Al parecer Debido al instinto Protector que tiene Tuvo una mutación Y por eso Toda la que se está Leando Que evoluciona Porque sí Que sería la del petote Y pasa de todo Así que Es incapaz De controlar El lado oscuro Y Mei Al parecer Ya pues como que No sirve de mucho Al parecer Servía para controlarla En cierta medida Se ve algún flashback Y alguna cosita Que al parecer Puede decir Ya no estoy en modo Raque Porque esta Mei La quiero Y me tumbo Y me duermo Eso es lo que hacía Básicamente Mei Pues bueno Debido a esto Debido a que ya No es controlable Pues Homeostasis ha decidido Como que Hace falta Pues eliminar A Libra O Mei Como queráis llamarla Así que básicamente Piensa destruirla Y bueno Una escena Que me hizo gracia Pero me pareció Que Era relleno Fue la parte En la que cuentan Historias de miedo ¿Vale? De no ser Por las caras De los Digimon Esa escena No tiene sentido Porque el resto Es en plan Como Hola Pero bueno Volviendo al tema Importante Y dejando el modo Raque un ratito Al lado Mi Krasmon Aparece de la nada En la escuela ¿Vale? Está por ahí Destruyendo de todo Pero decide Ir a la escuela Precisamente En ese momento Y nada Y gritar En ese momento Pues todos Se ponen serios Y como no Pues evolucionan Oh la la O sea Espérate Llevan juntos Apenas Un día Desde el anterior Ova Porque básicamente Estaban por allí Dando vueltas Distorsión dimensional Pa Llegan al mundo real Pasa lo que pasa Duermen Y ha pasado Como un día ¿Vale? Ha pasado Realmente como un día Y pueden hacer esto Pueden digivolucionar Lo que le sale de la Mira Dejémoslo En serio El caso Mientras todo esto Pasa Aparece Yesmon ¿Vale? Que es el Digimon Enviado por Homeostasis Para acabar con Makemon Y yo Mira Yo Os digo una cosa If you know What I mean A ver Que yo Hablo de las cosas Por deducción Porque realmente Seguramente Todas estas cosas Aparecen en juegos De Digimon A los cuales Todavía no he jugado Por ejemplo Digimon World Next Order Estoy deseando jugarlo Y ahí aparecía My Crackmon En su momento Y por eso La gente podía Hablar de ello Yo no podía hablar De ello Porque no tenía Ni puta idea Porque no jugué A ese juego Y seguramente Yesmon Aparecerá Y saldrá De quien Digimon Y evoluciona Y todo el rollo Pero yo Deduzco ¿Vale? Que se parecen Que cojones Total Que Mikomon Lo ve Ve a Yesmon Y dice Y se pone Topalote 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 Tan palote Que Digimon Otra Como quien no quiere La cosa Que haber Visto el cartel De simbiosis Yo me esperaba Algo más espectacular Más grande Más estilo Zudomon Mega Kabuterimon Algo así De esa envergadura ¿Vale? Pero básicamente Le ha salido pelo Y le han puesto Una armadura A mí no se me parecía Demasiado lo que había En el cartel Pero bueno Dejémoslo ahí Ha digivolucionado A Rasielmon O Raquelmon Como queréis Llamarlo Se ponen a pelear Tikitaka Toma toma Pumba pumba Destrozan un par De edificios Y los Digimon Por supuesto Pues se tienen que poner A defender a los niños Elegidos De que no le caigan Los escombros y tal Pues Quiero que veáis Esta escena En particular Porque A mí me hace Especial de gracia Y es que O sea mira Ahí está Mega Kabuterimon Protegiendo A A Ahí Ay que me hace Mucha gracia Bueno Está Mega Kabuterimon Ahí protegiéndolo Y los demás Pues poniendo sus cuerpos Para proteger Al resto de De los niños Con sus escombros Y veis a Lilibon Que coge A Mimi Y se pone a volar Pero vamos a ver Subnormal Se te cae un pedrón En la cabeza Y os mata Igual ¿Por qué no os metéis Debajo de Mega Kabuterimon Que cabéis todos ahí O sea que no Bueno Total Que se ponen a pelea Y esmon coge Abre una distorsión Dimensional Al mundo digital Lanza a Rasielmon Dentro Y se va detrás La distorsión Está a punto de cerrarse Y llega La mejor Puta Escena De la ova La digievolución A Omegamon Pero espera Espera Porque los digimons Han perdido sus recuerdos ¿Cómo cojones Pueden hacer La fusión Así como sin Nada O sea Espera Es que Sería lo más puto épico De toda la ova Y de toda la historia A no ser Porque Es que Es que esta ova Tiene un montonazo De peros Es que Para mí esta ova Es como Casi todo es Relleno En su mayoría Es que Que se han saltado Muchos puntos Importantes Para cubrir la historia Y es que La próxima Es la última Total Digievolución En Omegamon Abre la distorsión Dimensional Todos entran Llegan al mundo Digital Se forma el petote Porque se forma Hay un petote De pegarse Un todos con todos Y la hostia puta Y entonces De repente Aparece El enviado El Digimon enviado Por Icredasil Icredasil Coge y envía A un puto Alfamón Y bueno Nada más aparece Tal cual aparece Hace Pim pam Y al carajo Pipa Todios Es de reconocer Que si no llega a ser Por este último episodio De la ova Es que no merecería la pena Ni verla Prácticamente Bueno Quitando a Megamon El resto no duran Ni un minuto En la batalla ¿Vale? Y claro Pues Mei Se tiene que poner Otra vez En modo emo Mientras esto pasa Se ve A la loca El coño esta En el mundo este Donde Hikari Ha ido varias veces Y donde en Digimon 02 Se ve A lo que la gente En su momento Pues se llamaba Cthulumon ¿Vale? La gente lo llamó Cthulumon Realmente no se llama Cthulumon Se llama Dagomon Y aparece En el Digimon Ixrox Wars ¿Vale? Total Que allí estaba La loca El coño esta Apuntando una pistola De las sombras negras Esas que aparecen Y gritando Y bueno Que yo creo que No voy a decir mucho más Pero yo creo que La loca El coño esta Va a coger Se va a frungir Al Cthulumon Dagomon Van a tener Sombras malas Y va a pasar De todo Ya está Para mi Ahí se acaba su historia Porque es que aparece Digo breve Aparece una Veporoba Coño Volviendo a lo que importa Mei modo emo Pide que maten a Meikomon Tai Modo machote Dice que si Se lía Se pegan Y en un momento dado Pues coge Mei Y sale corriendo Yamato corre detrás Tai corre detrás Se lía Se rompe el suelo O Megamon protege Yamato y Mei Por orden de Tai Porque dice Ven para allá Yo me las arreglo Y coge a Megamon Y perfectamente Protege a estos dos Y Tai pues Machote Aparentemente Muere por el terremoto Y por la caída Del suelo Y los escombros Y su puta madre Digo aparentemente Porque en fin Ya daré mi opinión Sobre estas cosas Más en profundidad En el vídeo Que voy a hacer De análisis y teorías De la OVA 6 Tal como la hice De la 5 Pero A ver Total Que aparentemente Muere Y claro Ahí Hikari Emolocal coño Aparece Quiero poneros Un pequeño trozo Del vídeo Que hice en su momento De teorías Análisis y teorías De Digimon Tri Simbiosis ¿Vale? Hice eso en su momento Y tuvimos un Maravilloso detalle Detalle Si los cojones Debate en los comentarios Al menos en su mayoría Hay gente que se dedicaba A insultar Porque a mí no me gustan cosas Que a ellos sí Y yo lo que me he dedicado Es a borrar comentarios Porque paso ¿Vale? A mí me gusta debatir con gente Y hablar siempre desde el respeto El caso Tuvimos un debate maravilloso Pero me gustaría poneros Un pequeño fragmento De ese vídeo Que hice en su momento Pero bueno En esta sección Que os he comentado En el libro de referencia De Digimon De la página oficial Os la voy a dejar En la descripción Si queréis verla Aunque ya os he dicho Está en japonés Pero bueno Hay una referencia A Ofanimón Falldown Mode ¿Vale? Al modo caído De Ofanimón Y os voy a leer Textualmente Lo que pone Al menos La versión traducida Es una forma De Ofanimón Que estaba tan cabreada Cabreada Tenía que ponerlo yo Porque ponía Enojada Que suprimió Sus propias emociones Y cayó en la locura Se llenó de ira Contra el mundo Donde los pecados Atroces Se mantienen Sin importar Cuántas veces Se purguen Y cerró su corazón Para cortar El mal De raíz Caza A cualquiera De sus oponentes Que ha juzgado Haberse convertido En un obstáculo A la justicia Y trata de establecer Un mundo De lo que ella Reconoce Como justicia Yo no sé a vosotros Pero a mí esto me suena A que tiene que pasar Algo muy chungo Para que Teinemón Desyevolucione a esto ¿Qué? ¿Eh o no es? ¿Que lo podrían haber hecho mejor? Sinceramente Sobre todo cuando Colocan De repente Pues El cartel De la siguiente OVA Y mira ¿Qué quiere que te diga? Pero si ahí sale Tai Pues Tai no ha muerto Si sale Tai En la primera plana De Que no No Pero bueno Que no me voy a calentar más Que de esto Hablaré en el vídeo De análisis y teoría De la OVA 6 De Digimon Que subiré próximamente El caso Que Hikari Se le muere el hermano Y claro Se vuelve Todo crazy Tai Mon Pues de Digimon De Digimon A Ofanimon Falldown Mode Que claro Esto es algo Que todos Absolutamente Todos Llevábamos Esperando Desde que vimos El cartel De la OVA 5 Sin Diosis ¿Vale? Desde que vimos Ofanimon Falldown Mode Ahí En ese cartel Tan maravilloso Pero que a estas alturas En último 5 minutos De capítulo Que no quedaban más Pues ya nadie se acordaba O al menos yo no me acordaba ya De que tenía que salir O sea Es una Digivolución Tan putamente bestial Y tan putamente Importante Que la ponen en el cartel De la OVA Sin Biosis Pero ojo En el minuto justo 18.08 Aparece esta Digivolución ¿Vale? Pues En el puto minuto 19.27 Se fusiona Con Rasielmon Y desaparece Y en ese lapso De tiempo De un minuto Y 19 segundos Aparece Ni la mitad De ese tiempo En pantalla O sea ¿En puto serio? Que ha podido aparecer 20 segundos Perfectamente De mierda Algo tan Importante ¿Hola? Y bueno Pues se fusionan Se crea la puta mierda Esta Que no se siquiera Si tiene nombre De verdad Seguramente Alguien lo sepa Yo no Desde luego Pero total Que se fusiona Se va al mundo real Por el Portal Oscuro Y para terminar Esta fantástica OVA Pues Yamato encuentra Las gafas de Tai Que no tienen Ni un Rasguño Ni un No se ha roto O sea El suelo se ha roto Pero las gafas no Las gafas son La llave para todo Son indestructibles Son Es un salvavidas Pero bueno Yamato coge Las putas gafas De Tai Y es tan Puto inútil Que no Sabe Ponérselas Las putas Gafas Van en la cabeza No te las Cuelgues Al cuello Deja De querer Ser un puto líder No vales para eso Uff Que a gusto me he quedado En resumen Le veo Muchísimas Lagunas A esta OVA Me ha parecido Un relleno Bestial Para la OVA Final Que espero Que la hagan bien Pero esta OVA A mi parecer Tiene demasiadas Lagunas En serio Es que Para mi De todas Ha sido la peor Y solamente se salva Por la batalla De Yesmon Rasielmon Omegamon Y Alfamon Para mi Es que Y eso que no dura nada Esa batalla Osea que dura 3 minutos A lo mejor Pero que es lo único Que salva para mi A esta OVA Sinceramente A ver La peor OVA Para mi Mi opinión Vale Que no quita Que me haya gustado Porque es Digimon Y punto Me ha gustado Porque estoy viendo Algo nuevo Pero para mi De todas Es la peor La más De relleno Y yo Me esperaba muchísimo más En fin Esta ha sido mi review A estilo andaluz De Digimon Tree Simbiosis Tengo que investigar Un poquito más Vale Quiero hacer Algunas investigaciones Mías De la página oficial De Digimon Y tal Tal y como hice Hice en su momento Con Ofanimon Falldown Mod Que saca la información De ahí Básicamente Y quiero hacer Lo mismo que la última vez Un video análisis De teorías Un video análisis Y teorías Sobre Digimon Tree All Future Que es la última OVA Que va a salir En verano Del 2018 Que me anda cojones Un año después Pero bueno Pero bueno Que me gustaría hacer lo mismo Y me gustaría pues Lo mismo que la gente Participó en ese video Que participe en este Y podamos tener Un debate siempre Desde el respeto El que se ponga a insultar Y hacer el gilipolla Borro el comentario Porque a mi me gusta Hablar con la gente De colegueo Y de normal Pero bueno Que no me enrollo más Este ha sido mi review Y espero que lo habéis disfrutado Y os veo En los siguientes Videos Como lo digo Puto Yamato Que no eres el líder Que estáis Coño